Caminar despacito para que piensen que esta es mi velocidad. ¡Hola, verga! ¡Vienen merguiza, güey! ¡Hola, verga! ¡Eh, güey! ¡Eh, güey! ¡Eh, güey! ¡Oh, verga! ¡Oh, verga! ¡Está muy alto, la verga! ¡Eh, güey! ¡Está volando, güey! ¡Ah, la espallada! Ángel. ¿Cómo le puedo decir D? ¿Cómo se hace D? Es Ángelo, güey. Es el D, ¿no? Ángelo. Ángelo. Ángelo, güey. Ángelo, di mis bolas. A ver, di mis bolas en tu cara. Raza, este era yo hace poco menos de un año. Que por cierto, vea, qué feo, qué feo, qué feo video. Pero así empecé, haciendo montajes y shorts. Y ahora, gracias a ustedes, esto es lo que somos. Seguimos creciendo. Les muestro momentos memorables de lo que he estado streameando con ustedes. Por ejemplo, la visita a Disteria, el jugador profesional que representa a la Selección de México. Se presentó en nuestro stream con una sorpresa muy, muy agradable. Mi primer suscriptor. Estoy muy agradecido. Muchas gracias. Y en YouTube hemos llegado a los mil suscriptores. Estoy muy agradecido. Ya casi cerca de las cuatro mil horas. Rifador, rifador. Quiero decirles que... Muchas gracias. De verdad. Muchas gracias. Para la gente que no sabe, estoy jugando con mouse y control en computadora. Si, digo que voy a estar con Floyds en mi casa, conением de empresas y control de las muериñas en cuanto le frieas. Ya. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!